¿Cómo alguien puede tener tal falta de conciencia, tal falta de empatía, tal falta de compasión? Es el caso de un tipo, de un personaje absolutamente miserable que es capaz de engañar a una anciana. Una anciana que piensa que van a construirle, va a tener acceso a un piso en el cielo, a una casa en el cielo y que además en esa casa en el cielo estarían sus padres y también su marido. El desalmado le sacó 300.000 euros y la trama es vergonzante. Fíjense ustedes, los magistrados de la sección tercera consideran que el acusado, conocedor del estado mental de la mujer, tramó el plan para conseguir que todos los ahorros que tenía depositados fueran a parar a su cuenta corriente, naturalmente. Él llamaba que era el banco del cielo. Pero era además, fíjense ustedes, llamaba mediante números ocultos que nuestro Señor Jesucristo o la Virgen María eran quienes llamaban para pedirle que sacase para depositar estas cantidades en el banco del cielo. Pero no solamente esto, sino que en ocasiones este individuo, que ha sido condenado a siete años de prisión por esta estafa, le decía a la anciana que bajara a la tienda. Y entonces, como se le hace a los niños que de pronto un cajón se le dice que se puede viajar al espacio en él, le decía que depositara cantidades, determinadas cantidades de dinero en ese cajón, que eso iba directamente, eran depósitos que iban directamente al banco del cielo y que además eso rentaría más para en su momento poder construir esta casa en el cielo que aquella anciana estaba esperando con todo su corazón para estar en el cielo con sus padres y con su marido. Naturalmente, esta mujer tenía demencia. Es tremendo, pero ¿cómo puede haber alguien tan malvado? Pregunta al policía. Yo lo que no me explico, esta persona tenía familia. Esta tenía familia. Pues parece ser que no, porque naturalmente... Porque no estaba incapacitada. Desde luego no tenía tutor. No, lo que pasa es que el tío es un artista. No tenía ningún tipo de tutor. Hay gente muy creíble, que creen estas cosas, y entonces si una persona es muy evacuador, pues puede ocurrir. Tenía delirios, delirios místicos, religiosos... Pero vamos, que a mí tampoco me extraña en absoluto que le vendan una casa en el cielo. La incapacitación desde la aprobación de la ley 8 barra 21 ya no existe realmente. No se puede incapacitar a nadie, ¿no? No existe ya la tutela, la curatela, son figuras extendidas, ¿no? Es difícil, es difícil. Pero que no me extraña en absoluto porque yo he visto cosas de este tipo. Una persona que la sacan 400.000 euros pagando entierros de todas las familias. Una persona que donaba, donaba y se morían todos los miembros de la familia, y ya no comprobaba y 400.000 euros una persona sola. Estas han sido 300.000 y por eso tampoco a mí me llama mucho la atención. Lo que pasa es que aquí nos estamos encontrando con un delito donde sí que tiene que haber una serie de cualificaciones o de hechos concurrentes. Lo primero que es un delito de estafa, es un delito casi patrimonial contra la economía de esta persona y es un engaño con ánimo de lucro. Esto es evidente, no vamos a más. Luego entonces nos vamos a un tipo agravado. Y este tipo agravado también tiene concurrencia con otras cuestiones, como es un engaño concurrente y continuado que tiene hacia esta persona que encima sufre una demencia, una minuzvalía psíquica en el cual le impedía tener pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Este engaño suficiente, también hablo de las posibles concurrencias para agravar esta pena. Este engaño es suficiente además porque evidentemente ha concurrido con la seriedad, con el tiempo y ha continuado en este procedimiento para que esta persona le abone este dinero. Luego hay un acto de disposición de la víctima de este dinero que evidentemente mediante el engaño, mediante el delito de estafa se lo da a esta persona o esta persona hace uso de este dinero, dicho de otra manera. Hay un ánimo de lucro porque a esta persona se le encuentran 286.000 euros provenientes de esta persona con demencia y además con una posibilidad de que no pueda discernir de lo bueno o de lo malo. Y luego tenemos un nexo común porque la persona engañada y la persona que engaña evidentemente en el tiempo le ha ganado la confianza con lo cual agrava más la pena porque ha estado dilatadamente en el tiempo intentando cometer este delito. Pero es que además con anuencia de todas estas cuestiones agravadas tenemos otro agravamiento mayor porque supera los 50.000 euros según nuestro artículo 248 al 251 de nuestro código penal. Agrava directamente porque evidentemente estamos hablando de 248.000 cuando la pena mínima supera los 50.000 euros. Y luego para mí evidentemente y ya es donde ya entramos en la esfera de lo personal, hay un abuso en las relaciones personales. Evidentemente cognitivas de esta persona porque se da cuenta perfectamente antes de conocerla de que sufre un grado de demencia bastante grande. Con lo cual yo en este caso estaría hablando de que estos siete años de condena los agravaría con toda esta serie de circunstancias y yo en una posible revisión de esta condena pediría el alza de estos siete años. Sí, yo si me permitís ya pasando lo jurídico y lo policial entraría un poco en lo humano, ¿no? O sea, aquí hay que tener muy poco fondo moral, ¿no? Para aprovecharse de una persona anciana que tú sabes desvalida en el sentido de que no tiene plenas capacidades para poderse administrar por sí misma y hay que tener, la verdad, ese bajo fondo moral. Pero bueno, también tenemos que reconocer que la maldad existe. Es decir, hay gente enferma, hay personas que hacen daño a la sociedad o a otras personas por un problema, pero es que hay gente que es mala. Hay que decirlo así, porque parece que a veces decimos no, no hay nadie malo, todo es producto de... No, no, es terrible, pero es así. Perdóname, pero en esa concurrencia que yo he hablado es que tenemos expresado precisamente esa maldad que tú estás expresando. Porque es que no es uno o dos los tipos que estamos hablando, es que son hasta cinco o seis. Sí, sí, que se aprovechan, aprovecharse... Bueno, hemos visto el terrible caso que nos ha impactado a todos de este salvaje que abusaba sexualmente de su bebés y tal. Ahora vemos con personas mayores, ancianas, desvalidas y la verdad es que, bueno, creo que tenemos una sociedad en general sana, que tiene una convivencia, que tiene unos valores, pero a veces encontramos esos garbanzos negros que son muy negros y que la sociedad debería hacer todo lo posible por apartarlos. Miguel. Yo quería decir una cosa que yo no vengo aquí a defender a los delincuentes, lógicamente, pero sí que me gustaría también decir una cosa. Aquí hay una cosa principal, que es un sinvergüenza que se aprovecha de una señora. Estamos en la causa principal, pero luego hay otra serie de circunstancias que dan lugar a eso. Yo solamente contar un ejemplo de cómo ocurren los tocomochos donde siguen ocurriendo y donde a una mujer la sacan 25 o 30 mil euros con el timo a la estampita, que es igual que lo que hacía Tony Lebran en el año 50, y se dan actualmente. Y yo alucino cómo una señora con 90 años va al banco, claro, es un barrio poderoso como es San Martín, va al banco y le dan 25 mil euros cuando está el hombre esperando, el timador está esperando la puerta para quitárselo. Cuando yo, uniformado, voy a que me den 3 mil y me mandan al día siguiente los bancos. Entonces, no es que vea yo la culpa a los bancos, el principal responsable es el timador. Pero luego se da una serie de circunstancias donde hay otras causas ajenas. Y entre ellas he observado eso, que los bancos, no sé si es porque tienen mucho dinero esta serie de personas, o en un barrio acomodado, la cosa es que les dan 25 o 30 mil euros cuando a mí, para darme 3 mil, me tienen una semana. Entonces, yo... Sí, no, 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 termino, termino. Era este matiz que quería hacer, que en todos los sucesos hay una cosa principal y luego otras circunstancias que lo producen. Yo quería decir una cosa, que el delito este de estafa también se da mucho en las sociedades, porque además lo tenemos tipificado como delitos societarios, delitos de estafa, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto que lo estamos viendo en una pequeña escala, con 280, en los mismos hechos concurrentes, como son la disposición, el lucro, el nexo común, el hecho de abuso en las relaciones, la superación de estos 50 mil euros, también lo vemos en las sociedades. O sea, esto lo estamos viendo en pequeña cantidad, repito, en pequeña cantidad, porque cuando estamos viendo un delito de estafa en sociedades, estamos viendo delito de estafa de millones de euros. Podría poner ejemplos, pero no lo voy a hacer, porque tenemos causas pendientes que están sobre la mesa en los medios. Perdona, las cartas nigerianas no dejan ser el timo de la estampita, pero a empresarios, a empresarios y una cantidad de dinero que todavía hay gente, pues muy ignorante, que caen que los billetes o que el papel se van a convertir en billetes, pero se lo hacen a empresarios.